Hola, soy Carlos Montoya, soy publicista de la ciudad de Armenia, amante de la animación. He trabajado en varias agencias de publicidad, pero en el 2011 decidí dedicarme a mi proyecto personal. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasó mientras alguien escribió una frase genial en Twitter? ¡Ay, sí, qué gracioso! Para tu información, la marihuana tiene dos cosas malas. Vida Pública nace, digamos, independientemente a Twitter, cuenta la historia de tres jóvenes, digamos, de personalidades diferentes que reflejan, digamos, el joven latinoamericano y nos metemos con la cultura de Twitter, digamos, por la tendencia actual de compartir todo. Tú escribes en Twitter lo que piensas, lo que quisieras hacer, lo que haces. Entonces, nuestra idea fue incorporar esto que ya teníamos y narrar, digamos, e inventarnos esas historias que pronto generaban ciertas historias. Hay tuits que uno cree, que uno piensa este tipo en qué estaba pensando o qué le había pasado. Entonces, ahí fue que decidimos crearlo así y, digamos, también para temas de viralidad. Tengo hambre otra vez, ¿puedes creerlo? ¿Quieres algo tú también? Ah, no, tú tienes que cuidar tu línea, ¿no? Ay, ¿cómo así? Me ves gorda. No, ¿cómo se te ocurre? Está súper bien. El grupo objetivo al que estamos dirigidos es a jóvenes entre, tal vez, 17 a 25 años. Es nuestro público. Por el tema de que ellos, es un público que ya viene con la cultura digital y no tienen miedo a compartir, no tienen miedo a decir y a mostrarse. Y tienes esa necesidad de que los vean. Entonces, ese es nuestro público. Es que tengo hambre. No sé. O mejor, vamos a cine. Puede ser. Dale, vamos. Bueno, está bien, vamos. Listo, vamos. Me voy a alistar y salimos. El equipo de trabajo depende, digamos, del tema también de proyectos, porque Trineo no solo produce vida pública, sino que también somos una productora de contenidos para diferentes marcas. Entonces, el equipo varía dependiendo, digamos, del proyecto. Como base de vida pública tenemos cerca de cuatro personas, donde hay ilustradores, animadores, escritores. Pero, como te digo, eso cambia dependiendo en qué proyecto estemos trabajando. De vida pública nos pueden encontrar en YouTube como Trineo TV y en Twitter y Facebook también como Trineo TV. Y lo interesante es que, digamos, por medio de Twitter nos pueden llegar sus ideas, porque todo el tiempo estamos preguntándole a la gente que qué le gustaría ver o que nos envíen sus tweets. Y nada, pues de pronto salen en nuestra serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!